Sé que mi amor Voy a pedirle que esto le diga, por favor, que la quiero, que la quiero, que la espero y lo cuento hoy Y yo, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, se me han secado Desde aquella tarde me sentí cobarde cuando ella se fue Y yo, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, qué mala suerte Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, siento la muerte Desde que se fue, me dejó y se fue Pues la quiero, yo la quiero Y yo, ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, se me han secado Desde que se fue, me dejó y se fue Gracias por ver el video